Comunidad de High Sports, tenemos temas muy interesantes el día de hoy. Estaba viendo el programa de ESPN que se llama Cronómetro, y ahí el periodista Mauricio Pedrosa dice que el mal paso del Cruz Azul en parte se debe a la afición, que la afición ha sido tolerante y que no le ha exigido a su equipo que presente un buen juego en la cancha y que los problemas directivos también en parte tiene que ver la afición en ellos, que son responsables de que el Cruz Azul esté en esta situación. Quiero decir que con esto reafirmo que el pseudo periodismo quiere hacer creer a la afición cosas que no son ciertas. El aficionado no tiene ninguna responsabilidad. El aficionado compra un boleto y ayuda a que el club de fútbol subsista. El aficionado no tiene por qué ser exigente. Si el equipo no da buenos resultados o no es el espectáculo que el aficionado espera, puede cambiarse de equipo, puede ir a ver otro tipo de espectáculo, puede ir a ver otro partido. El aficionado no tiene por qué molestarse en exigir que den buenos resultados. Creo que en esto se tratan de burlar de la inteligencia del aficionado y quieren generar un fanatismo totalmente fuera de lugar. Porque, bueno, eso es lo que ellos quieren vender. Y les comento, si el equipo va mal en la cancha, si los directivos no están haciendo su trabajo como deberían de hacerlo, no es responsabilidad del aficionado. Me parece aberrante que alguien desde un micrófono pueda atreverse a culpar a una afición del mal paso de un equipo. Esta es otra muestra de que muchos, muchas personas quieren exagerar este tema del fútbol profesional y quieren ponerlo en un enfoque que no debe de ser. Dejen de burlarse de la inteligencia de los aficionados. Hay otro tema. El Tata Martín no sale a hacer declaraciones. Y me voy a hacer este cuestionamiento. ¿Al futbolista le falta hambre? ¿Le falta hambre de triunfo al futbolista? ¿Realmente pasa eso? Bueno, es cierto, hay muchos a los que les falta hambre. Pero lo que debe ignorar el Tata Martín es a qué se debe esta falta de hambre. Teniendo el fútbol mexicano una estructura envidiable por muchos países, ¿por qué el futbolista mexicano no tiene hambre? Y voy a citar al señor Negro Navarro cuando dice que no existen malos estudiantes, lo que existe son malos maestros. Mientras que los profesores de fuerzas básicas no se tomen su trabajo en serio y los directivos no apoyen el trabajo de estos profesores, el futbolista sin hambre va a abundar en los campos del fútbol mexicano. El profesor es el que tiene que formar al estudiante y forjarle ciertos valores que debe de tener dentro de la cancha. Pero, ojo, si el futbolista, no el mexicano, se siente cómodo en la liga mexicana, como muchos dicen, entre comillas, cómodo, seguramente esas personas que dicen que el futbolista se siente cómodo no han jugado fútbol o nunca han tenido un deseo por jugar fútbol o de ganar algo, porque el fútbol mexicano tiene cierta competitividad, es difícil de jugarlo y también es importante ganar campeonatos en el fútbol mexicano. Luego critican mucho a los futbolistas que no se quieren ir a Europa y a fuerzas los quieren mandar a Europa. Nada más por el comentario, pero no veo ningún periodista que ayude realmente a que ese futbolista se vaya a Europa. Pero bueno, nos alejamos un poquito del tema. El profesor es el que tiene que inculcar ciertos valores en el futbolista, valores con su comunidad, valores con su equipo. Si el futbolista dice hasta aquí llego, hasta ahí llega. No hay por qué forzarlo a ir a un lugar a donde no quiere estar. Quizás hay futbolistas que a lo mejor sí quieren estar en otro nivel de fútbol, pero no se les da la oportunidad y ni hablar. Pero este es otro tema que se trata de fanatizar y esta es otra situación que se trata de hacer más grande de lo que es para poder vender programas de televisión. Pero en fin, síganle haciendo al pseudo periodista. Está bien, esa es su función. Les agradezco y nos vemos la próxima en HiSports.